...evento en el que se supone que iba a haber una suerte de desagravio y ahí se supone que un funcionario, creo que el titular de la Defensoría del Ejecutivo iba a pedir una disculpa y además se están poniendo un fideicomiso para la reparación del daño no solamente de usted sino de los demás agraviados. ¿Cuál es la posición que guarda usted, doña Ely? Pues, le digo, no pudimos ir porque nos mandan a qué horas el citatorio para luego a las 8 de la noche a las 7 de la noche, no fuimos el que tiene que pedir la disculpa es el gobernador Moreno Valle porque todo lo que pasó fue por él, él todo dio la orden, como digo encerrando a policías, encerrando a pobladores, pero él se vino a meter con nosotros no nosotros nos fuimos a meter con él y solo lo que reclamábamos era el... ...estar en ese cargo, él le merecía estar en la cárcel por todo lo que está haciendo y no las personas que son inocentes, humildes, están encarcelados y mientras él, que mató a mi hijo, él dice que me repara los daños con todo lo que me dé, no va a parar a mi hijo él arruinó mi vida, arruinó a mi familia nos quitó un hijo por medio, él piensa que con lo que me va a dar para recuperar a mi hijo jamás, dejó destruido mi corazón yo pido justicia, él le merece estar en la cárcel y no a personas inocentes él dice que nos va a reparar todos y no... el viernes nos llama para ir es una falta de respeto lo que él nos hace en el momento nos llama para las 7 de la noche vamos a estar eso es una falta de respeto y todo el sábado viene agrediendo a más personas él no le merece estar en el cargo él lo que le merece estar en la cárcel él sí le merece estar en la cárcel porque es un asesino todo lo que está pasando es culpa de él nosotros no nos metimos con él, él se vino a meter con nosotros nosotros solo lo que peleamos es el registro civil que nosotros lo necesitamos aquí en el pueblo nosotros no somos de dinero para ir por donde como él tiene varios helicópteros disfrutando el dinero de todos los pueblos él haciéndose bien mientras nosotros aquí haciéndonos más cosas lo que yo pido justicia contra el gobernador él sí le merece estar en la cárcel gracias 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 si después